En este plan de desarrollo se hace una asignación de recursos específicos para el fortalecimiento del bienestar laboral y se mantienen también todas las líneas y programas de bienestar institucional del que también participa toda la comunidad educativa. Resaltaríamos como programas nuevos en el marco de esta línea del plan de desarrollo, la producción y desarrollo de toda una política de género para la institución, con la intención de consolidar ahí una escuela de género, un comité de género para la institución y acciones de promoción y prevención también institucionales para toda la comunidad ITL. Y también resaltaríamos la puesta en marcha ya para toda la institución del sistema de gestión del conocimiento ITM. Esto nos va a permitir el fortalecimiento de todos nuestros procesos institucionales porque vamos a caracterizar las distintas formas de conocimiento institucional, no solo en lo académico sino también en lo administrativo, para una gestión más eficaz y eficiente y para una mejor transferencia de todos nuestros procesos. Y resaltaríamos también en la línea de bienestar lo que corresponde al fortalecimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y todo el clima organizacional. Otro componente muy importante que apuntará también al bienestar de la institución es la consolidación del modelo de rediseño institucional para el ITM.